Hola. Hoy vamos a ver cómo activar los filtros de color en Windows 11. Incluso te enseñaré cómo crear un acceso directo para el caso de que tengas que activar o desactivar los filtros. Muchas veces. Los filtros de color en Windows 11 están en la sección de Accesibilidad. Puedes hacer clic derecho en el logo de Windows y entrar a Configuración. Lo dicho, Accesibilidad y luego Filtros de color. Tienes el interruptor correspondiente. Luego seleccionas. Tienes muchos tipos de filtro. Incluso puedes cambiar el aumento del color y la intensidad. Si quieres activar el atajo de teclado, está debajo. Ahora podrías activar el filtro seleccionado con la tecla de Windows más Control más C. Para crear un acceso directo a filtros de color, haz clic derecho sobre la parte de la pantalla donde quieras tenerlo. Señala nuevo y clic en Acceso directo. Escribe lo que yo tengo en pantalla. Después de darle a Siguiente, crea un nombre apropiado y pulsa en Aceptar. Ahora ya puedes entrar cómodamente con doble clic sobre este acceso directo. También puedes cambiarle el icono si quieres. Yo me despido. Muchas gracias por la visita. Comenta y deja like. Gracias.